Vamos a saludar a nuestro compañero de trabajo, Daniel Bedoya, que nos tiene información a esta hora de la tarde. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. En este momento ya nos encontramos en la FELCRE, aproximadamente hace unos 25 minutos. A media hora, la fuerza de lucha contra el crimen y el fiscal del Ministerio Público han traído a Pilar Guzmán a la silla espiritual, como la menciona, a dependencia del Ministerio Público. Esto se encuentra en este momento ya en calidad de aprendida por los derechos de trata y tráfico en este momento. Se encuentra declarando en el piso 2 del Ministerio Público. En este momento estamos ya acá aguardando a que en unos minutos más concluya esta declaración informativa que está prestando ya Pilar Guzmán, que se ha visto ya implicada dentro de este caso, una vez que ya se ha podido tener el fallo de que el menor no existe. En este momento ya ha sido aprendida y se tienen datos por parte del hijo de Pilar Guzmán, Claudio Rivera, que la van a infectar hace un momento, que el abogado Eduardo León junto a William Sánchez tienen una orden de aprehensión, por lo cual están siendo también traídos hasta la Fiscalía para que ofrecen declaraciones en calidad de aprendido. También ya se han tenido tres personas implicadas dentro de este caso, ya suman más, por el delito de trata y tráfico de personas, han expuesto que el día de la presentación ante la juez de la línea de adolescencia habrían presentado un supuesto niño que sería el hijo de Evo Morales. Sin embargo, la jueza ha corroborado que existe una duda razonable de que este no sería el hijo por los rasgos, que tenía cinco años y no nueve años, como se habría estipulado. Ahora ya estamos aguardando en puertas de la Fiscalía que efectivos de inteligencia junto al Ministerio Público trasladen al abogado Eduardo León y a William Sánchez. Los abogados ahora están siendo aprendidos dentro del caso Zapata. Una consulta, Daniel, ¿se ha hablado de medidas sustitutivas, sobre todo para la tía espiritual de Gabriela Zapata? ¿Medidas sustitutivas? No, en este momento no todavía, porque está prestando declaraciones, posiblemente se acoja al derecho del silencio y bueno, ya vaya directamente a unas cautelares para determinarse qué es lo que va a dictar la jueza. Sin embargo, se está a la espera, como les menciono, en este momento estamos en puertas de la Fiscalía, perdón, ya que vuelvan a los... que sean dirigidos acá, perdón, los dos abogados de Gabriela Zapata, ya teniendo en cuenta que ya serían ser las personas que están implicadas y una vez que presen declaraciones ya se sabrán por qué delitos van a ser imputados y ya se esperarían ya las medidas cautelares de esas personas. Gracias, Daniel, por la información. En cualquier momento retomamos el contacto. Buenas tardes. Hasta cualquier momento.